gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal yo cada vez más enamorado de la marca hyper ex bueno hoy vi este jazte jazte sería vamos a producirlo en castellano como corresponde yo leería si fuera una palabra en castellano jazte o sea jazte o jazte que se yo no sé como señores hoy en sumo computación este hermoso mouse con diseño honeycomb compraste el mejor hardware que podías comprar bueno protegelo y hacerlo andar rápido con una licencia original señores patrocina el vídeo de hoy cdk offer como siempre y señores lo único que tienen que estar es logeado ponen su moneda por ahí y tienen windows 10 por acá le ponen boot now y por supuesto tenemos código que sumo le ponen aplicar señores y pasan de pagar 22 21 a pagar 15 55 suben su orden señores les recomiendo que lo paguen con paypal una vez que lo pagan señores les llega su clave a su inbox por supuesto señores que el código sumo también es válido para toda la web y pueden comprar office y demás vamos a legalizar windows botón derecho propiedades sobre este equipo mi pc cambiar clave de producto señores cambiar pegan su clave recién adquirida le pueden activar y en unos segundos está activado windows activado señores y recuerden que con la compra de windows 10 pueden acceder a windows 11 como hice yo en mi caso señores también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que cdk offer se quede con nosotros y como les decía señores lo vi por ahí y digo ajá vení vení que ya que hay verdad nada lo compré yo señores sí por supuesto le vamos a hacer el review esta maravillosa obra de arte es muy muy bonito así que señores nada vamos a cortar el plano traerlo cerquita a la cámara para que lo vean ustedes bien de cerca y en detenimiento y vamos a hacer el unboxing quitar esa fajita de este hermoso haste o haste de hyperex así que señores y los invito vamos acá tenemos la belleza del haste señores o haste por lo ultra light wear muy muy liviano nos dice y ya les digo que pesa 59 gramos es una belleza o en un packaging bonito con los colores de la marca señores vamos a abrirlo de por aquí está que yo previamente había aflojado señores porque ya no me agarran más con esos tirones ahí una hora sacando cosas bueno señores más manuales y zonas de gris montones de cosas que ahora vamos a ver corro eso saco esto de por acá que viene miren qué lindo viene nada el cablecito todo en redondo señores una una belleza les cuento que estoy haciendo el país el unboxing para ustedes igual ya lo estuve probando pero bueno me gusta volver a hacerles el unboxing ya lo estuve probando y lo dejé exactamente igual de cómo viene miren qué bonito el cablecito señores espectacular con este diseño de telana una belleza y ahí tenemos el logo de la palabra hyperex ahí son estos de que son extremadamente suavecitos de tela una belleza miren lo que es abajo miren qué preciosura con los patines de ptv y también diseño honeycomb todo todo micro perforado por todos lados señores una belleza viene con todos los botones cubiertos todo una belleza yo lo usé y les cuento que es una preciosura señores una preciosura les cuento que trae por acá en manual siempre y por supuesto las garantías y todo con los bordes redondeados etcétera etcétera que nos manda la gente la gente de hyperex una belleza gente unos patines de respeto y zonas de gripe en los laterales solo laterales no arriba les cuento un poquito de data de esta hermosa belleza miren qué bonito la verdad que me encantó es uno de los maus que más me gustó que he probado junto con el bueno con uno del logitech que el super light que es extremadamente caro pero muy bueno hyper expul fire haste h m s h 1 guión a b k barra g bueno así y el es q señores es 4 p 5 p 9 a pero bueno esto es precisa la unidad que estamos probando pesos 59 gramos como les dije hoy solo el mouse no el cable micro interruptores señores ttc golden y hasta 60 millones de clic cuenta con un revestimiento antipolvo espectacular el cable usb y la gente le llama a la gente de skype le llama hiper flex flexible hecho de material de paracaídas ligero nos dice la verdad que se ve muy muy bien y todo casi al nivel de los glorios sé que yo he probado glorios que tiene el patch ascent se llama o una cosa así un cable que es una livinura diminura del liviano sería la unión de esas dos cosas sería livinura está bien señores patines de 100% de ptfe que devolvese que deba de ptfe de baja fricción de grado de virgen puro nos dice una belleza y si yo lo estuve probando ya les digo se mueve que da muy que da miedo pero además saben por qué porque el por el bajo peso y los patines están en forma muy muy equilibrada miren que incluso acá en esta madera esto flota me encantó me encantó este mouse es uno de los en serio de los mouse que más me han gustado que he probado diseño de carcasa hexagonal con cubierta de panal o diseño jónico personalizable con el hyper x genuit que ya lo grabé y está buenísimo ya lo tengo grabado la parte del software también de cuando lo usé y me encantó configuración de dpi indumilación etcétera etcétera una belleza asignación de votores y grados de macro pero perdón ya lo probé pero sí lo van a ver después y ahora terminamos con esto y les dejo la parte del 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 software no sé ya lo tengo grabado todo así que no no se lo van a perder eso es sensor pixel señores 33 33 35 hasta 16 mil dpi más belleza preajuste de 400 800 mil 600 3200 en set en etcétera velocidad 40 450 ips hace una aceleración de 40 g y 6 botones 1 2 3 4 5 y 6 por ahí señores los botones el formato nos dice la o la forma nos dice que es simétrico ya vemos aunque los botones están orientados para un derecho y tiene la palabra que dice hyper x así como si fuera el super light del oji por el lateral en de este lado absolutamente nada y ahí tenemos un poquito por acá señores bueno de formato simétrico si memoria integrada de un perfil y velocidad de sondeo de 1000 hercios o de un milisegundo pasamos a las dimensiones porque les cuento que no es un mouse grande tampoco es pequeño tiene el tamaño me parece genial miren que lo voy a comparar contra el 604 se nota que es un mouse este más pequeñito longitud 124 con 2 por 38 con 2 por 66 con 8 espectacular se le acuérdense los gramos que no lo tengo acá 59 gramos señores cable de 1.8 metros y garantía de dos años bueno sacamos data de por ahí señores como veo todo esto perfecto viene todo muy bien incluso trae zonas de grip tienen patines de respuesta lo estuve usando no se marca no se transpira no nada de nada dice un día súper caluroso les puedo asegurar que no se mancha no se marca nada los 59 gramos me encantan y se desliza de una forma impresionante el cable es una belleza lo tuve usando en unas partidas jugué una buena tarde y me encantó fácil de acomodarse fácil de acostumbrarse todo la ruedita también me encantó que tengas a esa parte de goma no tiene los clips tan marcados suficientemente marcados y no tan marcados como algunos que son bastante más complicados escuchen fíjense este bastante menos ruidoso menos marcado y sin embargo está marcado y cómodo la ruedita no es muy ancha lo cual está buenísimo señores me encantó sobre todo su forma su bajo peso y su diseño me pareció increíble lo vamos a conectar para que vean solamente conectados ahí lo tenemos conectados señores a lo después lo vamos a ver con el tema del software pero si son las de iluminación escuetas posiblemente le baje un poco el peso digo yo si agregar led o algo bueno yo hubiese agregado pero está bien esta es la única zona que realmente se ve cuando lo usamos pero posiblemente hubiese sacrificado un poquito acá para poner una equis en iluminación o algo por el estilo después señores esto es todo lo que se ilumina este bello mouse pero bueno me pareció un poquito escueto por el resto entre calidad de packaging de cosas que trae calidad de diseño el peso el sensor cómo se mueve lo balanceado que está y todo les puedo asegurar que es una preciosura de mouse comprenlo con los ojos cerrados porque me pareció increíble señores esa es mi devolución final si quieren terminar el vídeo lo pueden terminar acá si no paso ya al software para que vean cómo se comporta pero si señores se los recomiendo terriblemente esto es una nave señores software genuit acá tenemos teclado ratón y ratón 2 señores y porque tengo conectado también otro de hyper x que les muestro que lo van a ver próximamente en el canal ahí tienen las zonas de iluminación otro más completamente diferente pero señores él lo reconoció sin ningún problema el software señores de acá pueden cambiar las luces que bueno ya les digo me dejó con un poquito también podemos agregar efectos montones de cosas pero la verdad que y hasta podemos poner un color sólido pero señores la verdad que me dejó este con un poquito de sabor a que le faltaba un poquito de otras olas de iluminación señores botones pueden asignar sus botones ahí tienen todos espectacular el software es muy copado y por supuesto pueden variar el sensor y este guardar todo en el mouse señores el software ya saben que es sencillo lo pueden bajar tanto de la app de microsoft como de la página oficial de hyper x y señores la configuración por supuesto vayan acá que lo tienen también en español porque por ahí les aparece en inglés bueno señores software sencillo si los hay en del hype pero funciona espectacularmente bien y además si tienen un teclado o algo pueden comandar las luces al unísono así que señores desde acá pueden cambiar todos los colores los poquitos colores hay para cambiar botones y sensor un software livianito pero hermoso el mouse se lo ve muy muy bien i want to be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame a disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are on display this is war with the enemy think that it was meant to be living in a time where diseases are on every screen i won't let them fester me i know most are festering negativity is a plague for the mentally weak no mercy all i got is working never stop searching never quite so thirsty i'm toxic and psychotic with this logic you can't stop it it's been chronic since i was a boy so neurotic and chaotic oh still to last with the webs i'm weaving i could change the past with all i'm achieving got my foot on gas never stop competing if you break like glass then this life's gonna eat them make mistakes real fast then you learn how to beat them if you take off the cast you can see all the healing if the pain's in the past move on from the grave and put your foot on the gas no never stop competing yeah i've been doing this i'm on it i just wanna be iconic sipping on a gin and tonic got me going off when i'm on this topic yeah if i ever play i want it you know that i'm always honest stay away from those who are toxic keep my face no way you don't want it yeah don't try to drain my energy the enemy is everything it's mentally unhealthy bueno gente muchas gracias por quedarse a ver el review el unboxing de este hermoso haste como me gusta decirlo el catellaro señores hay gente que te dice está bien leo así lo tenés que pronunciar y hay gente que dice no tenés que pronunciarlo en inglés como fue concebido no sé los españoles suelen hacer creo eh diganme en los comentarios si no creo suelen leerlo como es como es en su idioma de hecho promulgan mucho en su idioma pasan películas todas traducidas bueno etcétera etcétera pero eso será para otro día habría que preguntarle cuando hagamos alguna colaboración con un español señores ahora sí sin más síganme en todas las redes sociales que me sirve un montonazo desde luego para crecer el apoyo ahí es fundamental en este denle like suscríbanse yo sé que hay veces se olvidan montones de cosas pero nosotros nos ayuda un montón con eso parece una boludez pero no la es no lo es señores ahora sí sin más nos vemos en próximos vídeos chao chau Gracias.